Hola, soy José Arturo y en este video te voy a explicar cómo podemos crear un contrato inteligente para la blockchain de Cardano utilizando Blockly, una herramienta que de manera gráfica nos permite utilizar el lenguaje de programación Marlowe para crear contratos inteligentes para esta blockchain. Vamos a comenzar. El contrato inteligente que vamos a crear es un contrato muy sencillo, el cual va a enviar cinco hadas desde un wallet A hasta un wallet B. Para poder acceder a Blockly basta con acceder a Marlowe Playground, una interfaz que nos permite crear smart contracts utilizando esta herramienta llamada Blockly. Una vez que estás en Marlowe Playground debes de seleccionar la opción que dice Start in Blockly. Una vez que entramos verás el contrato inteligente más sencillo que se puede crear con Marlowe, el cual es un contrato que simplemente se ejecuta y se cierra. Vamos a borrar este contrato para comenzar a crear nuestro nuevo contrato desde cero. Voy a borrar únicamente la parte que pone Close y vamos a comenzar. Hemos dicho que vamos a crear un smart contract, el cual va a ser simplemente un depósito de el wallet que tengo en la parte superior al wallet que tengo en la parte inferior. Vamos a hacer una transferencia de cinco hadas y lo iremos analizando con el saldo de las wallets. Cabe destacar que para esta demostración estoy utilizando una testnet o red de prueba de Cardano en su versión pre-pro. Bueno, para comenzar, en este contrato lo que vamos a hacer es añadir un tipo de contrato que se llama WEN. El tipo de contrato WEN nos va a permitir definir cuándo quiero realizar la transacción. Ahora, a continuación vamos a definir qué tipo de transacción quiero hacer. Voy a seleccionar la parte de Case y voy a elegir el depósito y lo arrastramos aquí. A continuación tenemos que definir quién va a ser el depósito y a dónde varía el depósito. Vamos a hacer una transacción desde el wallet que tengo en la parte superior al wallet que tengo en la parte inferior empleando las direcciones de los wallets. Entonces, en la parte de depósito, en Buy, voy a seleccionar aquí en Party, voy a seleccionar el elemento Address para poder añadir la dirección del wallet desde donde van a salir los fondos. El wallet lo tengo con LACE, un wallet de IOHK. Entonces, aquí voy a copiar la dirección de mi wallet de origen. La vamos a pegar aquí. Y vamos a continuación a definir la cantidad de elementos o de tokens que quiero mandar. He dicho que quiero mandar hadas. El elemento más básico y fundamental que podemos transferir en Gardano son lovelets, que es la unidad mínima, donde un millón de lovelets equivale a un hada. Es por ello que en cantidad voy a elegir el bloque de constante y voy a poner aquí 5 millones, que equivaldrá a 5 hadas, que sería lo mismo, 5 millones de lovelets. Ahora, ¿dónde voy a depositar esto? Muy bien, vamos a elegir dentro de Party, voy a elegir la dirección de destino. Me voy a ir a mi wallet de destino, que también está en LACE, y voy a copiar la dirección del wallet de destino. Una vez que copio la dirección del wallet de destino, la pegamos aquí. Perfecto. Y entonces podemos dar por finalizado nuestro contrato. ¿Cómo doy por finalizado el contrato? Simple y sencillamente me voy aquí a los elementos de contrato, busco el elemento close, cierro aquí el contrato, vuelvo nuevamente al elemento de contrato, busco el elemento close y cerro el contrato. Y con esto tenemos creado nuestro contrato muy sencillo, que va a ser una transferencia desde el wallet A al wallet B. Vamos a ver ahora qué podemos hacer a continuación. Una vez que definimos el contrato, es muy importante definir una fecha en la que el contrato va a caducar. Esto sirve para proteger los fondos que se van a ir a guardar o se van a almacenar el contrato, de tal forma que si la fecha caduca, los fondos simplemente no se van a utilizar o no se van a descontar del wallet de origen. Por defecto, bueno, el día de hoy es 13 de diciembre. Voy a darle un margen amplio al día de mañana, 14 de diciembre, para poder jugar un poco con este Smart Contract. Ahora, una vez que creas el contrato, dentro de Blockly puedes simular el contrato. Para simular el contrato, basta con hacer clic en el botón superior que dice Send to Simulator. Y del lado izquierdo vamos a poder ver el código del contrato en el lenguaje Marlowe. Y aquí vamos a ver este botón que pone Start Simulation. Al dar clic en Start Simulation, vamos a ver que el contrato se empieza a simular. En este momento no se está enviando el contrato a la blockchain de Cardano, simplemente lo estamos simulando. Y dadas las condiciones de contrato, tengo dos opciones. Hacer el propósito directamente, ¿sí? O esperar al tiempo de cierre que he definido, que es el día de mañana, ¿sí? Entonces, podemos así aquí definir cómo queremos que continúe el contrato. Voy a hacer una simulación sencilla diciendo que en este momento quiere ejecutar el contrato y se transfieran las cinco hadas. Le voy aquí al botón de más y listo. El contrato se ha simulado y se ha ejecutado correctamente. En la parte de abajo podemos ver donde pone Current State, que el contrato se ha ejecutado perfectamente, que no hay ningún problema y listo. Una vez que simulamos el contrato, podemos ejecutarlo directamente en la blockchain de Cardano desde esta interfaz de Marlowe Playground. Aquí voy a hacer clic en el botón de Reset y voy a utilizar otra herramienta que se ha creado en el equipo de Marlowe, que es el Marlowe Runner. Marlowe Runner es una herramienta que te permite desplegar y ejecutar contratos inteligentes creados con Marlowe en la blockchain de Cardano. Actualmente, únicamente se puede ejecutar en redes de prueba. Entonces, simplemente voy a dar clic al botón que dice Export to Marlowe Runner. Es importante destacar que para utilizar Marlowe Runner debes de tener instalada un wallet compatible, que puede ser NAMI o LACE y algunas otras más. Yo de momento estoy trabajando con LACE. Lo primero que hay que elegir es el entorno o la red en la que voy a trabajar. Yo voy a trabajar en la red de Preprod. Una vez que elijo la red, me va a pedir que me conecte al wallet. Yo voy a utilizar mi wallet de LACE. Y aquí vemos el código del smart contract que se va a ejecutar en versión JSON. Voy a poner aquí una etiqueta para poder identificar mi contrato. Le voy a poner demo transacción 01. Esa va a ser una etiqueta para identificarlo. Aquí voy a darle enviar contrato. Al enviar el contrato, Marlowe Runner se va a conectar con mi wallet. Lo primero que va a hacer es confirmar que puede ejecutar ese contrato. Me va a pedir, digamos, un depósito inicial de dosadas para validar que el wallet tiene fondos suficientes para poder continuar con la transacción. Voy a dar aquí confirmar. Vamos a a firmar la transacción, poniendo mi contraseña del wallet. Listo. Lo confirmamos. Y listo. La transacción se ha ejecutado y se está comenzando a mostrar en Marlowe Runner. Se lanza el contrato inteligente y ese contrato inteligente se tiene que sincronizar con la blockchain. Esperamos un momento y cuando el contrato se sincronice, vamos a poder continuar con su ejecución. En este momento, una vez que sincronice, va a tomar esas dosadas del wallet origen, es decir, del wallet A, que es este que está en la parte superior. Ya podemos ver que justo tomó dosadas, que son las dosadas desde opósito del contrato. Esperamos un momento más en lo que se termine de sincronizar. Una vez que se sincronice, veremos aquí un botón que pone Advance. Hay que esperar unos momentos. Muy bien. Ha sincronizado. Puede tardar más o menos tiempo dependiendo de la actividad en la red. Una vez que el contrato ha actualizado, veremos que pone aquí este botón de Advance para continuar la ejecución del Smart Contact. Ahora veré un diagrama de los posibles caminos que tengo para ejecutar el Smart Contact. Puede ejecutarlo ahora o puede esperar el timeout. Pero bueno, si pasa el timeout, simplemente el contrato se cierra y no pasa nada. Entonces, como yo quiero hacer la transacción del wallet A al wallet B, voy a dar clic al botón de Advance Contract para ejecutar el contrato. Doy clic al botón de Advance Contract y ahora me va a decir que va a mandar cinco adas desde el wallet origen. Recordemos que tengo dosadas en el contrato. Lo que va a ser ahora, si el contrato se ejecuta correctamente, va a utilizar esas dosadas de saldo en el Smart Contract que esté desplegado en la red y va a tomar únicamente del wallet los tres hadas que necesita para completar la transacción. Simplemente doy clic en confirmar, pongo mi contraseña del wallet, confirmo, doy clic a close y nuevamente va a sincronizar el contrato ahora para poder ejecutarlo y hacer la transferencia. Aquí podemos ver que ya disminuyó el saldo. Se completó el contrato y el saldo de hadas de mi wallet destino se ha aumentado en cinco. Como lo puedo ver, me voy a la parte de actividad del wallet que recibió y aquí puedo ver que justo en este momento acabo de recibir cinco hadas. Y en el wallet de origen únicamente me tomó las dos hadas inicialmente del depósito y las tres hadas restantes para completar la transacción de cinco hadas. Y bueno, de esta manera puedes crear un Smart Contract en Marlowe Blogly y luego ejecutarlo desde Marlowe Blogly a través de la herramienta de Marlowe Playground. Lo puedes ejecutar en Marlowe Runner. Te animo a probarlo con este mismo ejemplo y que también te pongas a pensar qué otros ejemplos puedes realizar. Encantado de haberte contado esto. Hasta la próxima.